Para generar organización comunitaria con los habitantes de las urbanizaciones de vivienda gratuita, las Secretarías de Desarrollo Comunitario, Gobierno e Invipasto, realizaron la socialización de los talleres de capacitación para establecer las juntas administradoras en estos sectores. Nosotros estamos, como aquí se ha constituido un propiedad horizontal, nosotros queremos en aplicación a la ley 675 del 2001, establecer unas asambleas de propietarios, que es una parte legal. Esa asamblea de procedimientos elige un consejo de administración y luego el consejo de administración elige un administrador. Eso es como darle una organización dentro de qué es la propiedad. La iniciativa busca orientar y capacitar a la comunidad en la norma y asimismo dar a conocer los deberes que tienen como ciudadanos para que cumplan sus obligaciones y hagan uso adecuado de sus viviendas. Se ha hecho una convocatoria, se va a organizar por cada torre una asamblea de copropietarios para que seleccionen su junta administradora. Una vez se verifique que existe quórum, se procede ya a seleccionar la junta administradora y con base en eso ya darle todo el reconocimiento como debe ser a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario. Posterior a la elección del administrador, la Secretaría de Desarrollo Comunitario cumplirá con las capacitaciones correspondientes a las juntas de acción comunal.